Hablamos ahora de la persona más rica del mundo, Elon Musk, quien en estos días vendió casi 7.000 millones de dólares de sus acciones de Tesla, de su empresa. El director, ejecutivo y dueño de Tesla, Elon Musk, vendió estos casi 7.000 millones de dólares en acciones de la compañía entre el 5 y el 9 de agosto, según seis documentos regulatorios financieros. La venta se produce solo cuatro meses después de que Elon Musk, la persona más rica del mundo, dijera que no tenía más planes para vender acciones de la empresa automotriz después de deshacerse de 8.500 millones de dólares en títulos a raíz de su acuerdo ahora cancelado para comprar Twitter. Twitter estableció una demanda para obligar a Musk a consumar su trato de 44.000 millones de dólares para adquirir esta red social. El empresario aclaró que su intención fue evitar una venta de emergencia de acciones si se ve finalmente obligado a completar la compra de la plataforma. Elon Musk, que tiene 51 años, vendió alrededor de 32.000 millones de dólares en acciones de Tesla en los últimos 10 meses. Las ventas comenzaron en noviembre después de que el magnate decidiera comprar la red social, Twitter. Los títulos de Tesla subieron alrededor de un 35% desde los mínimos recientes alcanzados en mayo, aunque todavía bajaron alrededor de un 20% este año. La fortuna de Elon Musk asciende a 250.000 millones de dólares. Es la persona más rica del mundo, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, pese a que su patrimonio cayó en alrededor de 20.000 millones de dólares este año debido a la depreciación de las acciones de su empresa Tesla.